Hola bebés, ¿cómo están? El día de hoy nos venimos al centro comercial, me van a acompañar a un día en mi vida, o sea, lo que hago así como normalmente, entonces pues ahorita estoy aquí aplastada en una banquita que me encontré aquí, pasé y me gusta mucho ver a los animalitos, aquí está mascota, entonces pues ya estaba viendo aquí hay en vez de perros, tienen conejos, entonces estaba yo bien entretenida viendo a los conejitos y quiero uno, me lo quiero llevar, entonces pues nada, vamos a ver qué nos encontramos por ahí, a ver si me llevo un poquito de ropa porque quiero contarles que estoy por cambiar mi guardarropa de lencer, bueno no de lencería, pero ya no voy a utilizar tanto tanga y así, entonces quiero algo más normal y pues ahorita estoy buscando qué tienda pues, donde podría comprar algo así, unos calzoncitos normales, eso vine a hacer aquí, después a lo mejor paso al súper y ya, nada más. La verdad es que muchos piensan que mi vida es así como siempre están cochando, 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 pero no, la verdad es que cuando no estoy trabajando pues es de lo más normal, me vengo al centro comercial, voy al súper, voy al mercado, voy al tianguis, me como una hamburguesa, unos tacos o preparo de comer, o sea, en esta sección me van a ustedes acompañar a ver mi día, mi día a día y pues bueno, espero que les guste, recuerden suscribirse al canal, dale manitas arriba y vámonos, acompáñenme. ¡Ay, conejitos! ¡Ay, hermosos, gracias, tan bellos! ¡Ay, hermosos, gracias, tan bellos! ¡Ah, suavidad! Quiero, quiero estas changuitas, eso es muy suave, no sé, todo se me antoja, me lo quiero llevar todo. Bueno, en realidad también quiero como una falda larga estoy buscando, pero creo que no es temporada o no sé, es puro, puro pantalón. Y bueno, bebés, pues ya terminamos las compras, de hecho hace ratito acabo de ir a Miniso, comprar algunas cositas, pero la verdad estaba, yo cuando entré a esas tiendas pues me embobo horrible, entonces se me olvidó comprar, digo, perdón, grabar. Y bueno, ya, vámonos. Ahorita les voy a enseñar, cuando llegue a casa les voy a enseñar qué compré. Este, vamos a ver qué hacemos de camino. Quería ir al súper pero traigo ya cositas, entonces, no sé, no sé todavía si vamos a la casa, acompáñenme, acompáñenme a ver qué se nos atraviesa por el camino. Si se me atraviesa un helado, pues nos comemos un helado o algo de gorditos, porque gorda soy. Bebés, antes de irme, la verdad es que no podía, no podía dejar de sentarme aquí en estos silloncitos que te hacen como masaje por, creo que cuestan 10 pesos y no sé, son 10 minutos de placer, absoluto. Entonces, ya me vine a aplastar aquí, vean, me vine a aplastar aquí, así que, ay, necesito masaje. Pero este está súper intenso, este sí te aprieta muchísimo, de hecho, no sé si, bueno, lo han probado y te aprieta los pies, entonces este aprieta demasiado, dije, oh, qué sorpresa. Así que pues me gustó muchísimo y pues todo el mundo me mira así como de, ay, esto se está ahí extasiando. Y la verdad es que, pues aquí me voy a quedar, vamos a seguir disfrutando. Ah, y otra cosa, vi aquí, este silloncito tiene que, como el precio por individual, o sea, lo puedes comprar, puedes comprar un sillón para tu casa y yo así de que alguien me lo regale, por favor, lo necesito para mí, que me haga masaje, me está masajeando todo, por acá abajo me está masajeando. Entonces, pues, está súper bueno. Muy, muy rico, masajito express en la plaza. Bebés, ya llegamos a casita y, bueno, vamos a sacar lo que compramos. Ya se hizo, ya es un poquito tarde, entonces me distraje por ahí, hice algunas otras cosas, pero ya no, ya no alcancé a grabarles. Pero aquí les voy a enseñar lo que trajimos, me acompañaron al, digo, perdón, al centro comercial, entonces les he dicho que pasé a Miniso y así como que de, ah, mira, un peluchito, ah, mira, una cosita. Entonces, pues nada, traje unas cositas, unos palillos para comer como comida japonesa. Este, voy a ponerme así muy creativa y a ver qué preparo y, pues, para comer, para cocinar algo rico de comida japonesa. Ah, les voy a platicar, estoy empezando, voy a, más bien, voy a empezar otro canal y, pues, esto es parte de mi, como decirlo, de mi foro, de mi, pues, para grabar, para hacer maquillaje. Digo, sí, maquillaje, no les iba a decir, pero bueno, ya, va a ser un nuevo canal de maquillaje y voy a empezar con algo sencillito, esto no se lo voy a mostrar, pero, digo, todavía no les voy a mostrar, pero esto lo voy a necesitar para empezar a grabar. Entonces, aquí está, de este lado traje, ah, me compré una playera que vi, la verdad es que estuvo, pues, yo quería una, una, una falda larga, pero no encontré y, eh, traía muchas, mira, aquí está, una playera blanca, súper equis, eh, sencillo, como para el diario, normal, casual. Siempre me gusta andar vestida súper relajado y, ah, compré esto, me gustó la idea que tiene, fui a cuidado con el perro y, la verdad es que me gustó mucho, esta, esta idea que tienen de ahora vender bolsas de tela, me encantó y, bueno, es que yo sí soy como de, voy a todos lados con mis bolsas de tela y la compré, esta me costó 25 pesos, eh, esto en cuidado con el perro me costó 150, que es la etiqueta de la playera, se zafó, y quería comprarme más cosas, pero como les digo que, ah, a mí de repente la ropa no me queda, tengo que buscar así de, de tienda en tienda en tienda en tienda y, pues, lo que me quede, porque soy súper chiquita, para los que de repente me conocen y dicen, ah, yo te imaginaba más alta o así con otras medidas, no, soy chiquita, chaparrita, entonces, es por lo mismo que es un lío encontrar ropa de mi talla, y les digo que quería una falda larga, pero no encontré nada y ahora estoy cambiando, eh, pues, un poquito las tangas, ya me aburrieron, entonces, mmm, a veces como que, no sé si me creció el, o qué, pero las tangas como que ya me incomodan un poquito y ahora estoy optando por usar calzones, digo, esto es como para el diario, yo tampoco es como que siempre voy a traer de estos, pero algo más grande, un poquito más de tela, esto, vean, 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 es como un boxer, también los compré ahí en la misma tienda, es un tipo boxer, no, es un bikini, no sé, un calzoncito de triángulo más grande, sí, yo sé que de, ¿cómo te lo vas a poner?, ¿cómo vas a andar con eso?, pero, pues, es para estar más cómodos, más cómoda, perdón, y este, este, digo, el calzoncito en color rosa con encaje, me gustó muchísimo, es básico, es como para el diario, es como para relajarnos, estar podondeando, y por último, este sí es boxer, este me gustó muchísimo el color con sus bolitas, de hecho, así, el primer boxer que yo tuve era muy parecido a este, nada más que en un tono azul, agua, más clarito, y las bolitas estas sean azul, pues, un poquito más suave que este azul, entonces, me acordé de mis viejos tiempos, y bueno, bebés, pues, estas fueron las compras del día, me gustó, la verdad, no fue algo así, un super shopping, pero, pues, tampoco es que de repente ya me lleno de muchas, muchas, muchas cosas, un día les voy a enseñar tanta ropa que tengo, que digo, ay, no, no sé ni dónde guardarla, y pues, esto es así, mi día a día, cuando no estoy grabando, cuando no estoy haciendo, no estoy trabajando, pues, algo súper relajado, a lo mejor muchas veces tienen la idea de que, no, siempre estoy, siempre estoy cochando, siempre estoy aquí, este, caliente, y en lencería, súper sexy, y cocinando, y así, entonces, no, es algo, les voy a enseñar un poquito más de mi, de mi vida, pues, más normal, y espero que les guste, recuerden suscribirse al canal, yo soy Calla Cades, y me van a estar acompañando de repente a hacer, pues, no sé, lo que hago en un día normal, así que, bebés, los espero, recuerden que también tengo videos chiquitos para leerlos, mandarles saluditos, de estar pendientes de ustedes, y recuerden suscribirse al canal si son nuevos, bienvenidos, yo soy Calla Cades, y recuerden también activar la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación de cuando acabo de subir un nuevo video, o cuando estoy transmitiendo en vivo, bebés, les mando besos enormes, y nos vemos en el siguiente vlog.